El material es muy bueno porque refleja lo bueno que son los chicanelas. El violín de Cintia es hermoso, muy dulce y Gaby tiene con su cinta un buen barco. Los superartistas que nos han acompañado con su canto, sus palabras, su ánimo, sus zapateados, que fueron nuestros amigos del tribo Pisochi, de Conjunto Nuevo Mundo, como no destaco, su cuentecos y de la banda Wenti. Tenemos muchos amigos y amigas que nos están acompañando en esta sección. ¡Gracias! 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 Estamos muy emocionadas y agradecidas por su presencia, por su baile, por sus sonrisas y los muchos abrazos que nos han regalado en este día. Gracias amigos, los queremos muchísimo. Esto es para curar tus dolores. ¡Gracias! 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 Al ganar, una barra en buen marchito, las milagas coincidieron y aunque sea por un ratito. Al ganar, una barra en buen marchito. 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 Al ganar, una barra en buen marchito.